Los diputados de oposición en la Asamblea Nacional están demandando que la Contraloría General de la República presente un informe parcial de los fondos que recibió por seis años consecutivos la autoridad del canal interoceánico para gastos corrientes que serían utilizados para los subproyectos que contemplaba la obra. Si no sabemos cómo se utilizaron, se supone que la Contraloría en su informe anual, que no da tanto detalle, tiene que haber seguido el uso correcto de esos fondos, porque eso es lo que le corresponde. Pero nosotros no tenemos seguridad de eso. En todo caso, sí son fondos perdidos, de un proyecto fracasado. Y así ocurre. El Estado se embarca en cosas que no tienen futuro o que se ven inviables y luego fracasa y lo pagamos todos los que pagamos los impuestos, porque hay que estar claro de que eso no es plata que viene de la nube. Los primeros fondos que recibió la obra fue vía Presupuesto General de la República en 2013, por una suma de 2.1 millón de Córdobas, un monto millonario que ha aumentado de manera considerable. En 2017, la cifra se elevó a 6.5 millones de Córdobas y en 2018 la asignación sumaba ya los 6.9 millones de Córdobas, sin que se haya rendido cuentas. Nosotros lo que estamos viendo que vamos a hacer como bancada legislativa es interpelar a las supuestas autoridades que debieron haber dado seguimiento a estos temas para que vengan a decirnos en qué se ha gastado y qué es lo que han hecho. Recordar también que en el tema del canal, a este tiempo debieron haberse ejecutado una gran cantidad de sus proyectos y que no estar listos, evidentemente los contratos van a tener que dárseles una terminación. Se conoce que en total los fondos asignados por el Presupuesto General de la República superan los 25 millones de Córdobas. Sumado a esa cifra, la autoridad del canal adquirió una deuda de 35.9 millones de Córdobas a través de Bancor, un banco que fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos y que posteriormente pidió a la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras su disolución total. Jimmy Romero, VozTV.